Yo te aviso, ok, ahí Debería ya estar en vivo, vamos a ver Ya estamos en vivo Estamos, ok Buenas noches Buenas noches a la gente que está ingresando A nuestro directo de hoy, donde tenemos La bonita experiencia de tener a el señor Oscar López Precandidato, candidato presidencial Por el partido Accesibilidad Sin Exclusión Don Oscar, ¿cómo está? El candidato de los indecisos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo que vio que es Logan, ¿más? Está bueno el eslogan, claro Oscar López, el candidato de los indecisos Pase a votar Para mí, un verdadero gusto compartir con ustedes Jóvenes, jóvenes emprendedores Soñadores, pulseadores Bueno, mi nombre es Oscar López Yo soy una persona no vidente He sido el primer diputado no vidente de Iberoamérica Dos veces Aspiro a ser presidente de Costa Rica Yo soy abogado Soy la primera persona no vidente Que saca una maestría en Derechos Humanos Obviamente ya hay otras personas Pero yo fui el primero en obtener la maestría en Derechos Humanos De la Universidad Estatal a Distancia UNED A mucha honra Soy abogado, como les decía Tengo el carnet 27606 del Colegio de Abogados Y autor del libro Con los Ojos del Alma Un libro que se puede bajar de Amazon Kindle Por la módica suma de 9 dólares con 99 centavos Por si quieren ahí contribuir con la causa Ok, perfecto Bueno, Oscar, muchas gracias Le recordamos que este es un espacio Que tenemos Hemos invitado a los candidatos a la presidencia Para discutir Para hablar más que todo Conversar sobre temas que normalmente no se hablan Vamos a hablar un poquito de cultura De arte, de educación De patrimonio arquitectónico Patrimonio histórico Cosas que creo que son temas Que a veces se dejan de lado Y que a muchísima gente le importa Entonces, don Oscar Muchísimas gracias por estar con nosotros Y la primera pregunta directa ¿Qué se siente ser un candidato a la presidencia? Con una discapacidad Más, miren que Esa vara es muy tuanis Porque Al principio cuando yo me puse en esto La gente a uno lo veía como un bicho rarísimo Más, yo recuerdo que yo iba a la feria del agricultor Con el bastoncillo ahí desplegado Y las hojillas ahí haciéndome propaganda Y la gente me decía Usted está loco ¿Cómo se le ocurre Que un no vidente Va a ser diputado Cuando yo era candidato en el 2005 Estamos hablando de hace 15, 16 años Le decía No, no, no No ha habido en el mundo Un solo no vidente Que sea diputado A una vara así Así que ni se le ocurra Fue muy duro para mí Pero hoy Usted me lo pregunta hoy Hoy lo disfruto muchísimo Porque ya la gente se dio cuenta De que uno tiene capacidad De que la discapacidad Simplemente es una circunstancia Más de la vida Pero que a mí eso no me limita Ni para estar hoy preparado Académicamente Intelectualmente Políticamente Para asumir un cargo Como presidente del país Que yo podría llevar Las riendas del país Y después del presidente Que hemos tenido más Yo creo que hasta un gato de cerámica Haría una mejor labor Así que No porque Carlos Alvarado Haya dejado el listón Tan bajito Sino que yo creo Que me he preparado Tengo el conocimiento La experiencia La expertise Para no llegar A improvisar A un cargo Como diputado Como presidente Y sobre todo La gente tiene que quitarse Una vara de la jupa Es que la gente cree Que un presidente Es como un gerente De una empresa Así Y están tan equivocados Con ese concepto No, no es un gerente Lo que se ocupa Es un líder Y qué es lo que Hace un líder político Busca Convoca A las mejores personas Para que hagan equipo Eso hace un líder No importa si ese líder Es un médico Es un filósofo Es un profesor O es un abogado Con discapacidad Como yo No es un madre Que venga a gerenciar El país Porque el país No es una corporación Esto no es una empresa Como algunos creen Es un país Que necesita Que un político Con liderazgo Lo dirija Y convoque A la mejor gente Sea de donde sea Para que hagan equipo Y saquemos este país adelante Claro ¿Y cuál es su opinión De que hayan ahorita Confirmados Creo que son 28 Candidatos presidenciales A la fecha Bueno A mí particularmente El tema No me desvela En lo más mínimo Yo no le tengo miedo A la competencia A mí no me atemoriza Ni me intimida Que se inscriba Quien quiera inscribirse ¿Por qué? Porque yo soy una persona Muy definida En lo que quiero En lo que creo Y en lo que promuevo Y como sé que nosotros Somos auténticos En el pase Entonces me tiene Completamente sin cuidado Cuánta gente Lo haga ¿Qué opino? Bueno yo opino Que esto es un reflejo De la democracia En Costa Rica Ni más ni menos Esto es un reflejo Yo prefiero esto más Que el bipartidismo Es que ustedes Son muy jóvenes Ustedes no se acuerdan Del bipartidismo Yo por las voces De ustedes Intuyo que ustedes Son personas muy jóvenes Antes en Costa Rica Había una vara Que se llamaba El bipartidismo Que era liberación Y la unidad La unidad y liberación Y entonces Esta gente Se repartían Los nombramientos En la corte suprema Porque los diputados Son los que nombran A los magistrados Entonces estos Se ponen de acuerdo Y se repartían Los nombramientos En la corte Se repartían Los nombramientos En el banco central Se repartían Los ministerios Todo era una Era una piñata Esa vara A partir de Que se rompe El bipartidismo Y entra El pluripartidismo Que es lo que tenemos Ahora Entonces ya Olvídate Ya no se puede hacer Esa vara Ya no pueden repartirse El nombramiento De un magistrado Porque ahora tienen Que filtrarlo Por medio de un montón De fuerzas políticas Esto es lo bueno De que haya Este pluripartidismo Por lo tanto Yo no le tengo temor A que haya mucho candidato Si Dios Porque Dios es muy creyente Además Si Dios tiene En su agenda De que yo sea presidente Aunque se inscriba Quien se inscriba Y si no Es así Tranquilo Yo lo tomo deportivamente Porque finalmente Dios tiene la última palabra Uno hace su esfuerzo Se prepara Pero lo que Dios permita Y lo que la gente decida Es lo que va a pasar El 6 de febrero Perfecto Don Oscar Una pregunta Para entrar en temas De educación A nosotros Es un tema Que siempre nos interesa Mucho Porque Se nos ha vendido Que Costa Rica Es un país Que destina Una millonada Del 8% Casi Creo que ahora Está llegando Al 9% Del PIB En educación Y siempre se habla Entonces a mi no me recibían Con 6 y con 7 Y con 8 años No me recibían A los 9 años Casi que por insistencia A mi mamá Me metieron a primer grado Y yo soy Era un carajillo Así Flaco y alto Parecía Piolín Entonces era una vara Toda amorfa En la escuela Con unos culos de botella Los anteodos Porque yo tenía Un remanente visual Muy precario Muy precario Entonces Como no sabían Lo que yo tenía El médico En la ignorancia Porque la retinosis Pigmentaria Que es mi discapacidad No se diagnosticaba En aquellas épocas Como ahora Entonces Me mandaban Unos culos de botella Para yo ir con esa vara Y aprender A sentarme Frente a la pizarra Y no veía nada Solo parchones Entonces Fue muy duro A brincos Y a saltos Saqué el sexto grado Con 14 años De sexto grado Más alto que el director Que era un roco Ahí Chiquitillo y gordo Y yo era Flaco y alto Entonces era un pacho En la foto Pero Fue muy duro Muy difícil Luego me meto Al primer año De colegio Con 15 años En el liceo Curriabat Una cosa tan difícil Ya la burla De los compas Las risas Los apodos Y todo aquello Me acuerdo Que una orientadora Hizo una vaca Entre los profes Y Para pagarme Un oftalmólogo Privado Porque no me diagnosticaban No daban el clavo Que Lo que yo tenía Que me andaba Andando contra el poquito Entonces Hicieron una vaca En el colegio Curri Y me diagnosticaron Lo que yo presento Que es la ritmosis pigmentaria Y bueno A mí eso me hizo entrar En una terrible depresión También hubo problemas En el hogar Mi hogar se destruyó Mi hogar es un hogar Disfuncional Y déjale Y dejé todo botado Como a los 18 años Mi padrastro Me vuelve a meter Al cole En el liceo Brenes Me cede en Atillo Con 18 años En segundo año De colegio Me meto Me admitieron con cédula Imagínense ustedes Con 18 años En segundo año De colegio Una cosa terrible Porque ya veía Incluso mucho menos Y entonces Era una cosa Impresionante El bullying Al máximo nivel No aguanté El ácido Más No aguanté El ácido Y dejé todo botado Y yo entré En una etapa De oscurantismo No solo físico Sino mental De casi convertirme En un nini Pero bueno Empecé a batallar Y batallar en la vida Y finalmente salí adelante Aquí me reconstruí Dios siempre le da Unas segundas oportunidades Y me reconstruí Y aquí estoy Y entonces Yo he luchado mucho Por las adecuaciones Curriculares Y por la ley 7600 Para que los jóvenes Como ustedes No pasen las cosas Que yo pasé Esa es una pregunta Que le quería hacer Don Oscar ¿Cómo era la Costa Rica Antes de la ley 7600 Para una persona Con una discapacidad? Y después de la ley Sí, ahora Digamos Actualmente La ley 7600 Se aprueba El 29 de mayo De 1996 Lo aclaro Porque hay gente Que a mí me endosa La autoría De la ley 7600 Lo cual agradezco mucho Pero no La ley 7600 No tiene un autor La ley 7600 Surgió De un movimiento Social enorme Que se hizo Fíjense que Incluso José María Figueres Dio a entender Que él Tiene una gran responsabilidad Porque él era Presidente de Costa Rica Este maestro Fue presidente Del 94 Al 98 Coincidencias De la vida Fue cuando se aprobó La ley Pero él no tuvo Nada que ver Maestro Se los juro O sea Si este señor Se monta en esa arepa Yo lo voy a hacer Bajado de la nube Porque no Ninguna persona Con discapacidad Le va a permitir A Figueres decir Ah yo era presidente Por eso la ley No no olvide El otro día Antonio Álvarez de Santi Agarró el chorro También de adueñarse La ley Porque de Santi Era el presidente De la asamblea legislativa En 1996 Y yo sí Yo le di una dosis De ubicatex Y le dije Madre de Santi No no ubíquese Ubíquese porque usted No es el autor Ni Figueres Ni nada Hágame el favorcito Se van poniendo Las pilas Y se van ubicando Entonces la Costa Rica Antes de la ley 7600 Simplemente Se lo puedo definir Con dos letras Trampa arquitectónica Eso era Costa Rica Y no es que ahora Las cosas hayan cambiado Mucho Pero algo han cambiado La gente puede percibir Muchas cosas Que han cambiado En aceras En rampas En los buses En semáforos con sonido En adecuaciones curriculares En los centros educativos Todos son derivados De la ley 7600 Yo no soy el autor Pero sí También me reconocen Que soy la persona Que le puso Como dicen Rostro humano a la ley Porque en el año 2002 Seis años después De aprobada Don Abel Pacheco Queda de presidente Y yo le comento De todos estos temas Y él me dice Si quedo de presidente Quiero que te vayas conmigo A la casa presidencial A que promovas La ley 7600 Ese fue un asunto De Don Abel y mi persona Entonces el presidente Don Abel Pacheco Me lleva Y me nombra Asesor de asuntos Sin importancia Así me decían a mí En casa presidencial El asesor de asuntos Sin importancia ¿Por qué? Porque era el encargado De casa presidencial Para temas de adultos mayores Y personas con discapacidad Entonces claro Y todos los economistas Hay todos los asesores En economía Asesores en finanzas Asesores en política exterior Y todo Y hay un mahe Asesor de discapacidad De adultos mayores En miahuevas.com ¿Verdad? Me dicen el asesor De asuntos sin importancia De la casa presidencial Pero ahí Este asesor De asuntos sin importancia Fue cuando empecé A promover Por todo Costa Rica Con los recursos Con los recursos Que me daba Don Abel Pacheco Empecé a promover Esta ley Por todo el país Y eso me permitió Hacerme popular Y eso me permitió Hacerme diputado Fundé el pase Y quedé diputado En el 2006 Claro, sí ¿Primer diputado Con discapacidad En la historia De Costa Rica? Primer diputado No vidente Iberoamérica ¿Y cómo fue? ¿Cómo es en política? O sea, ¿cómo es estar En política Para alguien Con discapacidad? La verdad es que yo No noto la diferencia Porque yo me preparé Para el cargo Esos cuatro años En la casa presidencial A mí me sirvieron Como una gran escuela Sin duda La meca El poder político En el país La casa presidencial Entonces Esos cuatro años Yo los aproveché mucho Porque Estamos teniendo Una falla En la conexión De don Oscar Sí, don Oscar Está aquí Sí, esperamos Que se le resuelva pronto Bueno, recordarles Por mientras Que estamos En Instagram Nos están viendo En Instagram Pero cortados Eso es por La La pantalla Y la Y la visión Que tiene Instagram Para los directos Entonces Si gustan ver El directo Completo Pueden ir al YouTube O al Facebook Que ahí ya Está completo Y se ve De mejor manera No sé Si Sí, tiene Un poco de problema Don Oscar Venía Bueno, ahí ya estamos Vamos a ver Igual Nos pueden dejar Preguntas Si alguien Quiere hacer Alguna pregunta Estamos tanto En YouTube Como en Facebook Ahí pueden Dejarnos Las preguntas Sí Esperemos que Se le resuelva Lesca un poco La conexión A don Oscar Para seguir Como Tal vez Si Si sale Y vuelve a entrar Sí, tal vez No sé Dejad Gracias. 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 Parte del problema en Costa Rica es que nombramos un partido político con gente sin experiencia, porque con el cuento de que necesitamos gente nueva, gente fresca, no los mismos de siempre, decía Villalta, los mismos de siempre. Ahora él es uno de los mismos de siempre, ¿verdad? Se contradijo. Bueno, que los mismos de siempre, y todo el mundo con el cuento de que no vote por los mismos de siempre, votaron por un montón de gente inexperta, y ya ven ustedes. Ley para aprobar el día de la abeja, ley para aprobar el quijongo, ley para aprobar el... O sea, y no es que sean cosas malas, yo no estoy en contra del oso perezoso, que lo hayan nombrado símbolo. No, no, para nada, yo soy ambientalista, a mí me cuadra de esa vara. Pero en este momento nos tenemos que matar por reactivar el país, y no es dándole la ciudadanía honorífica a Juan Pablo II, como lo vamos a hacer, diputados discutiendo eso. ¿Por qué? Porque es gente sin experiencia, porque la gente en Costa Rica votó por diputados nuevos, frescos, que gente, se pasearon en todo. Nos dimos cuenta, y nos ha costado mucho que necesitamos gente con experiencia, que sepamos qué es lo que vamos a hacer ahí. Ok, ahora bien, don Oscar, ¿qué opina en general de la educación en Costa Rica? Sobre todo la pública, ¿verdad? Sí, la pública es... Sí, porque hay una brecha enorme entre la pública y la privada. Yo hace unos días andaba en un colegio más, voy a decir el nombre, en el Berkeley, ahí en Santana, me invitaron a un debate de candidatos, vieran qué, o sea, tan barba, a mí se me hacía la boca agua. Toda la instalación, pero lo que yo podía percibir, ¿verdad? En medio de mi ceguera, lo que yo podía percibir, esos pupitres, lo más tuanis, pizarras electrónicas, un gimnasio grandísimo, con full sistema de sonido y todo, y esa puta que tuanis... Perdón, es que yo dije así, así lo pensé. Que tuanis es esto para las escuelas públicas, pero bueno, hay una brecha impresionante. Y ahora con el apagón educativo, que según los expertos hemos sufrido, producto de las huelgas y de la pandemia, este apagón educativo nos tiene un gran problema. Y como presidente, yo sé lo que debería hacer si quedó de presidente. Nosotros tenemos que hacer un pacto inmediato con los gremios, con el magisterio, porque Costa Rica tiene que reformar, pero de un solo, la currícula educativa. Más, nosotros no podemos seguir enseñando. Lo que estamos enseñando, ni la forma como estamos enseñando, porque vamos a condenar a los jóvenes y a los niños a este oscurantismo educativo. Vea que ya estamos en el apagón educativo de cuatro años. Y claro, nosotros no podemos seguir obligando a los estudiantes a llevar francés. Y no se me asusten los profesores de francés, yo no ando echando a nadie el brete. Pero obligarlos a llevar francés, cuando la prioridad debe ser el inglés, es a lo que me refiero. El que quiera estudiar francés, que lo estudie, donde sea, en cualquier colegio. Pero no obligarlos, no zamparle por obligación como está ahorita el francés. No, la obligación tiene que ser el inglés desde las escuelas, desde el kinder, desde aprender a decir black, red, los colores blue. Segundo, estar enseñando religión en las escuelas y en los colegios. No, con todo respeto. Yo soy profundamente creyente, pero yo creo en el estado laico. Yo creo en un estado laico. O sea, nosotros tenemos que cambiar la dinámica de estudiar, de poner a estudiar a la gente. No hacemos nada con el que quiera estudiar teología, pues que estudie teología. Y el que se quiera ser cura o pastor, a mí me parece maravilloso. Pero yo creo que, como estamos ahorita ese tiempo, lo necesitamos para meter otro tipo de cosas en la currícula educativa. Y sobre todo el tema, lo que más hay que corregir, bueno, yo había presentado un proyecto de ley para prohibir las tareas. Y no fue una locura mía. Eso ya se prohíbe en Finlandia, se prohíbe en Corea, se prohíbe en California. Las tareas. Sale un chamaco a las cinco de la tarde de un colegio en invierno, llega todo cansado a la choza, a hacer tareas, a estresar a la mama y al tata, y el tata tal vez viene cansado al brete, y estresarlos porque tienen que hacer una asignación porque al día siguiente entran a la mañana clases. O sea, esas son las cosas que hay que cambiar de inmediato. Hay que cambiar esto de que si vos haces un examen y te lo sacas mal, te frustras. Sí. Yo creo que... Perdón. Aquí, disculpe. Le voy a hablar, vea lo que dice la Ley Fundamental de Educación ahorita mismo. Y eso, yo lo estaba hablando también con Luis. De ahí que les sofocan, ¿verdad? Los estudiantes y el sistema, en realidad está mal, el sistema está mal. Vea lo que dice el artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación, que para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará el mejoramiento de la salud mental, ¿verdad? Pero con este sistema, y como bien usted lo dice, ¿cómo va a procurar la salud mental si con este sistema de educación, ¿verdad? Tan ambiguo, diría yo, y pesado. Yo le llamo sistema inquisidor porque, madre, usted no tiene derecho a equivocarse en este sistema educativo. Si usted se equivoca, lacta. Así, lacta. ¿Qué quiere que se los diga? De otra forma, no tienes derecho a sacarte mal un examen porque ya vas fatal. Sí, ya te dictan de que no servís, ¿verdad? Sí, cuando existe un libro que se los recomiendo de un maestro, creo que se llama Howard Gardner, sobre la teoría de las inteligencias múltiples, un libro muy bueno, donde está demostrado científicamente que usted tal vez no es inteligente para las matemáticas, pero sí es inteligente para otras cosas en la vida. Entonces, los japoneses y los coreanos, Corea del Sur y Japón y Finlandia, orientan a sus estudiantes luego de que los diagnostican saber cuáles son sus verdaderas potencialidades. Yo no veo cómo obligan a un estudiante a tragarse Don Quijote de la Mancha a estas alturas de la vida, madre. Sí. Te obligan a leer La Odisea de Homero para hacer un examen que usted va a olvidar el resto de la vida. ¿Ves? No, y yo no estoy diciendo que no lean. Claro que hay que leer y mucho, pero hay que leer lo que a uno le cuadra, no lo que a uno lo obligan a leer. Es, déme una gama de libros, de libros, y yo le digo, escoja el libro, pa, 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 me gusta este libro, ok, lea eso, porque le vamos a hacer un examen. Y el examen, si usted lo contesta mal, no le ponemos una mal, no, porque usted equivocando se aprende. Exacto. No se les ha dicho que echando a perder se aprende. Bueno, eso le pasó a Dios cuando hizo al hombre primero y luego a la mujer y echando a perder se aprende, por eso hizo una mujer de segunda, para arreglar la torta. Resulta que así es como nosotros debemos aprender, equivocándonos, y que no nos dé miedo equivocarnos. Pero, yo me acuerdo, para el examen de bachillerato de español, yo hice la secundaria en el sistema de educación abierta, y me busqué a una amiga que me grabó en cassettes la odisea de Homero. A mí el Homero que me cuadra es Homero Simpson. Perdónenme, ese es el Homero favorito mío. Ah, no, pero tenía que tragarme la odisea de Homero porque a los griegos se les ocurrió escribir eso y entonces la califico como una obra de literatura universal y no digo que no lo sea, pero lo que no me parece es que obligar a la gente. Obligar. ¿Por qué obliga a la gente eso? Y por qué promover un poco más la lectura que se ha perdido tanto, ¿verdad? La lectura que es muy importante desde que está en la escuela o el kinder promover la lectura y que ellos mismos por sí, como dice usted, que escojan lo que quieren leer y que de esa lectura, ¿por qué no? De esa lectura que hagan algún no sé, algunos reglones de lo que entendió y demás. Claro, un análisis y preguntarle, mire, en el libro del Quijote, ¿cómo era que veía a Sancho Panza a los morinos? Sí. Y si usted no pone que los veía como gigantes, entonces te sacaste mal el examen. Ajá, y te cargan de que no sabes nada y ahí es donde vamos a todo, ¿verdad? Es un círculo, es un círculo y... Viene el bullying y los compas le dan el examen y el sistema es bien idiota, ¿no es lo que se sacó? Vea a este mae como con esto y es porque no te diagnostican. Aquí tenemos que diagnosticar a los estudiantes y decir, este mae tiene habilidades para el deporte. Bueno, le vamos a dar un poco de cultura general, la matemática general, pero hay que enfatizarlo en el deporte porque a lo mejor va a hacerse millonario como Usain Bolt o como Michael Pels, ¿verdad? En deportes o como Brian Ruiz o Celso o Keylor y no obligarlo a tener que sacarse las cosas como ellos dicen, aprender lo que ellos dicen de la forma. Les pongo el ejemplo, mae, la trigonometría. Mae, o sea, ¿quiénes no hemos sufrido con la trigonometría? A mí no me cuadra esa vara. Ajá. A mí no me cuadra y las personas no obligantes nos va mal, con la trigonometría, los logaritmos, el uso de la calculadora científica. Bueno, por eso yo escogí el derecho. Pues lo mío es el derecho. Desde chamaco a mí me tenía que ver diagnosticado, a ese tema le gustan esas carajadas del derecho, le gusta la política, tirarlo por ahí. Ah, no, pero tienes que tragarte que menos, más, más, que positivo, más negativo, es positivo. Yo nunca entendí esa vara, se los digo, nunca lo entendí. Así se los digo, y voy a ser presidente de Costa Rica y no me importa que me hagan bullying o se rían. Yo no entendí esa vara de la trigonometría. Y los, de las, ¿cómo se llama? Los monomios y los polinomios. Más, fue un mundo para lograr sacar el examen de bachillerato de matemáticas. Fue un mundo. Y honestamente, no me pregunten que les explique eso, porque yo no sé ni cómo hice. Sí. Algo, usted lo mencionaba ahora de que mucha gente le adjudica a usted erróneamente la promulgación de la ley 7600 y tal. Vamos a hacer una pregunta para saber qué opina usted sobre la memoria histórica del costalicense. ¿Es cierto eso? ¿Qué opinión tiene usted sobre que dicen que al pico todo se le olvida, que el tipo no se acuerda de lo que le hacen, o cómo ve usted el hecho de que nos ponemos a evaluar de conocimiento histórico a las personas en promedio, les va a ir bastante mal. Sobre todo, le pongo el ejemplo en este proyecto de historia, nos menciona mucho el eso nunca me lo enseñaron, cómo es que eso no lo aprendí, por qué me lo han ocultado. ¿Qué opinión le merece a usted la memoria histórica de los costalicenses? Yo, desde el punto de vista sociológico, no quisiera encasillar a la sociedad costalicense en una frase cliché, porque sería irrespetar a muchísimas personas que sí les gusta el tema de la historia, y yo soy uno de ellos, a mí me cuadra la vara histórica. Ya sí me cuadra la historia que yo soy aficionado a History Channel. ¿A qué criterio? ¿A qué comentario? Bueno, a mí me cuadra mucho H2 y esos canales. Bueno, yo prefiero a veces eso que estar poniendo de tu cara me suena, se lo digo sinceramente. Recomendación, no vean tu cara me suena. No importa, yo voy a tener gente, ahí se lo digo. Mejor pongan History y aprenden Historia o H2. Claro. Con este chiste, que es medio en broma y medio cierto, lo que les digo es que hay muchísima gente que sí nos gusta el tema de la historia. El problema pasa por lo mismo, la historia mal contada o la historia mal enseñada. Más, ¿cuándo nos van a enseñar en Costa Rica que Cristóbal Colón era un degenerado? Y sáquelo, Óscar López dice que Cristóbal Colón era un degenerado. Sí, era un degenerado. Que venían unas tres carabelas llenas de maleantes, de drogadictos, de enfermos, de sífilis, que vinieron aquí a enfermar a las indias, a contagiarlas de gonorrea, a robarse, a saquear este continente, a asesinar gente. Más, nos impusieron la religión, vinieron a matar indios, los bautizaban para matarnos, cambiaban el nombre, les traían un nombre católico, un nombre español y los mataron. Entonces, hablemos de historia pero hablemos bien. O sea, nosotros tenemos cada una vez al año en las escuelas cantarle a Cristóbal Colón y las tres carabelas y ponerlo con cara de bueno, si es un male, yo no sé, a mí me indignan esas varas. Sí, sí, sí. Antes de Cristóbal Colón ya los vikingos habían venido a América, ya los vikingos habían venido porque los vikingos eran expertos edicionarios en esas cosas y hay todo un conocimiento arqueológico alrededor del tema pero nosotros seguimos aprendiendo la conquista, la colonización, no, el saqueo de América. Esto es historia, esto es historia. la vara esta de quien ganó la batalla de Juan Santamaría, no, no, la de 1866, la de 1866, bueno, el faustino Montesioca, fue el que estaba creo que con Juan Santamaría, sí, ah, peleó con los filibusteros, Faustino Montesioca, el fundador del cantón de Montesioca, acá en San Pedro, madre, y eso ahora no sale en los libros de historia y la familia de ellos que es por generaciones saben eso y tienen documentos que demuestran eso. Bueno, aquí una historia, el problema es que es bellísima, pero la cuentan mal y la enseñan mal. Se mueve parcialmente. Pues claro, y es que pasa con todo, pasa con la religión, pasa con las cosas bíblicas, con todo. O sea, yo le digo a una persona, la Biblia que nosotros leemos fue hecha en el año 325 después de Cristo, o sea, hubo 325 años de gente que seguía Cristo y no tenían Biblia y la gente se chivea con uno y entonces uno dice, mire, el concilio de Micea, que el imperio romano, que Constantino, toda la vara, aquí uno sabe cuando uno estudia derecho romano y la gente dice, no, 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 es que usted es un blasfemo, usted es un hereje. No, no es eso, es que la historia hay que estudiarla, leerla y saber contarla y a mí me pasa mucho eso porque a mí me cuadra mucho esto a la historia. Claro, y ahora que hablamos de esto, de Cristóbal Colón y todo esto, ¿qué opina de estos movimientos antiespañolistas que están votando estatuas y cambiándolas por otros, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, ¿qué opina de esos movimientos? Bueno, es que también se radicalizan y se fanatizan, o sea, hay una verdad de perruyo, estoy con un vino y todo, la vara, y yo no voy a caer en ese exceso y ir a agarrar a pedradas una estatua de nadie, ¿verdad? pero particularmente creo que sí tenemos que reeducar a la gente y contarles la verdad y contar lo que pasó y cómo pasó, pero a nosotros nos impusieron un sistema de historia y un sistema de valores que a veces no van de acuerdo con lo que realmente sucedió, entonces, no me gusta cuando la gente se fanatiza, ahora la grabaron con el León Cortés y hasta está todo lleno de orinadas, la estatua, no sé si se han dado cuenta ustedes, no, no, no he oído, dicen que todos los indigentes ahora están viendo aviar la estatua de León Cortés, yo no sé por qué ganan chorro contra León Cortés, porque León Cortés dicen que era un viejo agresor misógeno, madre, pero, sí, le achacan, sí, le achacan eso de que era antisemita y todo, pero también hay que ver el contexto, ¿verdad? de esa época, ¿sí? Mira, ¿quién? en 1936 cuando, ese señor no fue presidente, no era así, dice, aquí se practicaba el patriarcado y seguro lo practicaba Pepe Figueres y Calderón Guardia y de ahí para atrás todo, entonces, el señor ese está ahí en la sabana León Cortés por una razón, está ahí porque a él se le denomina el presidente del cemento y la varilla, a ustedes que les gusta la historia, él fue el que impulsó en Costa Rica el desarrollo de Ola Ola, antes de 1936 en Costa Rica toda la tierra pura tierra y este man fue el que empezó con la promoción de la utilización del cemento y la varilla de la construcción de aceras a gran escala en 1936 por eso se le conoce como el presidente del cemento y la varilla y por eso fue declarado en el mérito de la patria por esa razón infraestructural que fue un gran desarrollo para el país y por eso está ahí la estatua ya se sabe que el roco seguro era un gran perro seguro era un gran tapiz y seguro le pegaba a la doña no me extrañaría pero hey ya por eso uno va a ir a quitar la estatua como quieren algunos movimientos no, no, no de ahí el señor está ahí por lo que hizo en obra siendo presidente la obra gris la construcción de muchísimos kilómetros de acera alrededor del país cosas de esas que lo hicieron ser presidente si de hecho bueno habíamos hecho una publicación de todos los de todas las obras la cantidad de obras que hizo y de hecho saca normalmente no se acostumbra ahora sacaron don león cortez sacó solo un libro de todas las obras que hizo es un libro como de 450 páginas de todas las obras que hizo claro yo no lo entiendo no sé en qué partido era el republicano el republicano y no y la obra que hizo en cuanto a a cuestión ¿verdad? de vial de estructuras puentes edificios o sea como ninguna ¿verdad? exacto ahora don Oscar bueno ya hablamos un poco de la brecha que hay entre la educación pública y la educación privada ¿cómo se puede combatir esa brecha? esa relación que les digo que tiene que hacer el gobierno con los gremios es fundamental los gremios tienen que poner de su parte cuando digo los gremios ni más ni menos estoy hablándole de los sindicatos los sindicatos de educación aquí los sindicatos van a tener que dar un paso patriótico de verdad porque no podemos seguir con ese sistema en el que estamos claro no los culpo porque a los educadores les están cargando toda una faceta administrativa los educadores tienen que hacer muchas labores administrativas lo cual me parece una barbaridad si logramos quitarles a los educadores que para eso no ocupa una ley que no ocupa voluntad política quitarle a los educadores toda la faceta administrativa que se dediquen a educar usted va a lograr con esto poder llevar a una mesa de negociación a una mesa de concordia a los gremios a los sindicatos para renovar la currícula educativa y eso nos va a ayudar a cortar esta brecha entre educación pública y educación privada dando una educación diferente como la que hablábamos ahora una educación donde no le dé temor equivocarse donde no estemos con ese miedo de que nos ha quedado mal un examen le van a agarrar leñazos en la choza no, no, no así aprendes y cambiando muchas cosas metiendo en la currícula educativa cosas que hay que meter y sacando cosas que hay que sacar es parte de lo que hay que hacer y bueno yo creo que con eso lograríamos bajar un poco encender un poco ese apagón educativo pero además ir cerrando un poco esa brecha que hay entre educación pública y educación privada y costaría mucho don Oscar cambiar todo la currícula educativa no, no, no yo soy muy optimista no costaría mire dichosamente en la época en la que vivimos en la época de la infocomunicación hay programas hay planteamientos hay estudios científicos sociales realizados alrededor del tema reitero lo que nos pasa es un poquito voluntad política o sea yo sé que con esto que yo hice hablar francés además de un profesor de francés debe estarse preparando la peluca ya no van a votar por el padre yo no estoy echándolos a la calle lo que estoy diciendo es simplemente no obliguemos a los carajillos que no quieran estudiar francés a estudiar francés porque si nos ponemos en esas barras entonces obliguemos a estudiar mandarín porque es la segunda potencia del mundo a la parte de Estados Unidos o sea no mal o sea lo que yo digo es reformemos la forma de hacerlo y al que le gusta el francés o el portugués que el estudiante pueda decir ni el francés ni el inglés me gusta el portugués bueno te gusta vas a aprender portugués acá en la escuela pública porque no pero no es de esta forma imponiendo las cosas porque es imponer una visión de mundo que no existe y ahí vamos al tema de la informática o sea hay que meterles cosas a los chamacos de la escuela la informática es una de ellas educación financiera a nosotros nunca nos enseñar educación financiera porque nos preparan para ser empleados no para ser emprendedores si es don Oscar y dejando un poquito ahí el tema de educación vamos a un poquito más allá ¿qué opinión le merece el trabajo del ministerio de cultura? tenemos problemas aparte de que siguen quitando y quitando presupuesto vemos muy poca acción en muchos temas entonces ¿qué opinión le merece que creo que podría ser ese ministerio por por no sé justo hablábamos hace poco de utilizar algunas casas como bibliotecas por ejemplo que haya más bibliotecas ¿cree usted que sería posible? usted dio el clavo con lo que dijo sobre presupuesto vea el presupuesto del ministerio de cultura ese es el patito feo del gobierno y eso es lo que demuestra es el nivel de incultura que tenemos ahora van unas personalidades del gobierno van para Catar a ir a pedir plata para lograr el teatro nacional como no lograron un préstamo de 30 millones de dólares que se necesitan a meter al teatro nacional entonces van para Catar a pedir harina para eso y ¿quiénes usan el teatro nacional? o sea ¿quiénes se presentan en el teatro nacional? la cultura popular no participa ni siquiera en el melico porque es carísimo alquilarlo y es un teatro público también entonces a la parte que hay que darle más recursos presupuestarios al ministerio de cultura porque un montón de municipalidades en Costa Rica tienen más presupuesto que el ministerio de cultura vean que relajo un montón de municipalidades superan y por mucho el presupuesto del ministerio de cultura otra de las cosas que hay que hacer con inyectarle capital es ¿a quién ponemos de ministro de cultura? ¿a quién? es que yo no estoy diciendo que eso lo tiene que agarrar un reggaetonero no, no a mí no me puede agarrar el reggaeton pero por favor es que creen que cultura es la danza madre el baile también es cultura creen que cultura es cantar ópera madre el cantar boleros también es cultura es cultura popular creen que cultura es los bailes típicos folclóricos sí pero también el swing criollo también es cultura es cultura nuestra entonces mientras tengamos esa visión esa cosmología tan corta de la cultura de que los demás somos unos incultos los que vamos a un karaoke somos unos incultos ¿verdad? y si usted suma de culto suma de que va al teatro nacional bien chaneado a escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi que me encanta Vivaldi por cierto pero madre eso es solo una parte de la cultura cultura es todo y aquí en Costa Rica se le da énfasis en teatro en danza a solamente lo que a ellos les gusta y dejan por fuera a un montón de expresiones populares ¿quiénes han sufrido más ahora con esta pandemia a nivel del arte? sí maestro la cultura popular los grupos musicales las bandas de rock o sea los grupos de rock que se presentaban en los barcillos han sufrido y eso es cultura también aunque a los señores del ministerio de cultura no les cuadre que se los diga eso es cultura yo fui una vez a una premiación de cultura de las que hacen todos los años y premiaban a la danzarina de no sé qué que no hay para el puntilla y premiaban al violinista que se tocó el solo del gato en el tejado ¿cuál es? ¿a qué hora van a premiar a Carlos Guzmán? ¿a qué hora van a premiar a, no sé a Sol de Tiquicia? ¿a qué hora? no nunca en el ministerio de cultura eso es un insulto hablar de esas varas y perdónenme para mí eso es cultura también entonces devolverle la plata al ministerio de cultura pero tener un criterio más amplio y para eso se tiene que tener gente nombrada ahí que no sean tan acartonados o sea que no sean tan incultos a los más que cantan en un karaoke todo esto es cultura y es cultura popular la palabra folclor es una palabra muy amplia no este círculo tan cerradito que ellos tienen ahí en el ministerio de cultura ok bueno bueno con la pandemia Edun Oscar se vio evidenciado el problema que hay en cuanto a la conectividad ¿verdad? sobre todo en las zonas rurales donde no hay un buen internet donde apenas ¿verdad? llega la luz ¿cómo hacer para llevarle internet y buen internet ¿verdad? sobre todo a esas zonas y en general a todo el país ¿cómo llevar internet para sobre todo la educación? estoy haciendo un cambio de cómputo para que no se disusque ok estoy cambiando de compu vamos a ver ok vamos a ver ahí está estoy bien eso ahí está ahora sí listo perfecto yo que toque más una producción de primera viniendo al mismo tema este qué importante es el conocimiento en tecnología y como decía mi compañero con la pandemia quedó eso muy evidenciado en educación en en el estado digamos cómo se demostró que el estado puede perfectamente trabajar desde la casa sin tener que estar pagando millonarios alquileres cómo se ha demostrado que se puede todavía digitalizar más la banca qué opinión le tiene a usted el tema internet tema yo soy un internauta marca diablo yo paso zampado en las redes sociales yo soy una persona no evidente que utilizo lectores de pantalla uso bueno para la compu uso uno que se llama NVDA por cierto no me cuadra mucho voy a volver al que usaba antes que se llama JWS JWS mandíbulas en el celular uso uno que bueno el voiceover que ustedes conocen el Siri incluso subió un video así en mi TikTok y en mi Facebook explicándole a la gente más porque yo soy tan arrecho para estas cosas que hay gente que dice pero este maestro no es ciego si este maestro fuera ciego cómo es que me contesta entonces no, no es el que contesta es otro no hombre yo sí creo en esto en la internet y yo sí creo en estas varas y yo soy un ferviente viviente y además yo soy un cómo es que le llaman un migrante un migrante de estas varas porque yo me crié y yo me en otras cosas entonces a mí me parece que esto es súper necesario y una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia precisamente es esto el teletrabajo muy necesario el teletrabajo hay que regularlo porque les voy a decir han habido muchos abusos laborales con el teletrabajo conozco gente que como está en teletrabajo se abusan en los trabajos de ellos y los pasan molestando de noche sábados domingos ya no es aquello que tienes un horario de 8 a 5 hay que regular esas cosas pero es fácil regularlo pero sí creo que hay que estimular más el teletrabajo las lecciones y un montón de carajadas que se pueden hacer así me parece a mí que es importantísimo fomentar el teletrabajo hasta donde la cuerda lo permita aquí que nos da una pregunta de que si haría usted internet gratis a los estudiantes el internet ya internacionalmente está determinado como un derecho humano yo creo que los gobiernos necesariamente tienen que invertir y aquí tenemos un problema en Costa Rica nosotros no vamos a poder migrar a la tecnología 5G nosotros estamos en tecnología 4G no vamos a migrar a la tecnología 5G porque el ICE el ICE que tanto queremos más tiene engavetadas las frecuencias necesarias para el 5G y por qué no lo sueltan porque soltarlo implica abrirse mucho más a la competencia y el ICE se podría haber perjudicado económicamente pero aquí estamos por el beneficio de la gente no por el beneficio de los empleados del ICE entonces yo sí creo que el internet hay que hacerlo gratuito y a eso va al mundo o sea no es lo que yo creo o sea no es que yo ay Oscar López que hombre más carga lo que cree no no es que aunque yo cree lo contrario maes esto va a ese mundo esta competencia porque ya el internet ha bajado tanto el costo que inevitablemente va a terminar siendo gratuito para todos si no y de ahora de que no se hace con el internet o con o con algún celular que no podemos hacer ahora con con el celular o el internet hay también hay también la importancia no sé que opina usted de educar a los jóvenes en los colegios porque no sobre el uso del internet y de las redes sociales verdad las repercusiones que pueden tener si hacen algo mal ahí verdad que opina usted tengo un hijo de 14 años y créanme que para mí esto es un desvelo es una preocupación constante y yo como papá aunque no vivo con él yo soy un papá muy responsable y pasamos interactuando y pasamos retroalimentándonos y pasamos conversando entonces si al chamaco mío por cosas de la vida le mandan una vara pornográfica por ejemplo él sabe que conmigo tiene un tata de mente abierta que no le va a pegar una puteada porque vio le mandaron opinó sino que yo le explico lo educo para estas cosas hay que desmitificar y ahora el internet como vos lo mencionas es tan abierto que cualquier acceso a lo que sea y lo mejor que podemos hacer es meternos de a fondo a educar porque con la mentalidad retrasada que a veces hemos tenido terminamos pegándole a un hijo insultándolo quitándole el teléfono y no es educando es explicando las cosas que se nos vienen como pueden ser advirtiéndole yo a mi hijo le digo mira no se extrañen el día que le manden un video porno porque me acuerdo bueno es que yo obviamente no los veo pero me hace mucha gracia cuando mandaban el meme del negro del whatsapp mandaban una vara así camuflada y la gente abría y salía aquella belleza decía aquella señora bueno que les quiero decir con eso es inevitable son varas inevitables y que voy a hacer yo nada no se puede hacer otra cosa pues camuflan mensajes ahí los encriptan y los mandan de otra forma entonces uno tiene que preparar educar como dicen ustedes educar a la gente educar a los jóvenes para que estas cosas no los agarren manos arriba bueno ahora vamos a pasar con unas preguntas que hicieron previamente nuestros seguidores la primera es cuál es su posición con respecto al lenguaje inclusivo el lenguaje bueno ahí ya se me bueno no importa no importa pero ojo el lenguaje el lenguaje inclusivo pero esto de de que la gente ahora habrá llama lenguaje inclusivo todos nosotros ese 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 a mí cuando una persona me habla de lenguaje inclusivo yo le digo ya sabes hablar lesco ya sabes leer braille no no sé entonces que está hablando de lenguaje inclusivo esa vara es una distorsión de lenguaje es una distorsión y yo sé que hay gente que no le gusta que uno hable así pero la verdad el pensar que estás excluyendo las mujeres porque si buenas noches a todos entonces como hay mujeres ah las excluiste agrediste a las mujeres no 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 conozco mujeres que también les enoja esa vara porque porque no se sienten excluidas porque alguien digo hola a todos ¿cómo les va? entonces ¿cómo les va? y ¿cómo las van? no no sé y la muy delgado yo le decía un día esto es una exdiputada que entonces vamos a tener que cantar el 15 de septiembre los hijos y las hijas del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad sepamos ser libres no siervos y siervas menguados y menguadas derechos sagrados y sagradas el patrio y la patria nos da suena ridículo suena bañazo pero a ese nivel los quieren llevar a ese nivel habría que reformarlo todo para quedarle bien a un poco de gente que se siente agredida porque no decimos todas y todos ustedes y ustedes no 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 a mí me parece que se les ha ido la mano con esto ok bueno la segunda pregunta bueno ¿cómo cree usted que ha innovado la publicidad en el área electoral hablando más que todo como lo de las redes sociales verdad bueno esto es un tema muy delicado un día se me tiró un reportaje de la Dolce Vele de Alemania en español les recomiendo que busquen vieron que hicieron un reportaje sobre la incidencia de las tecnologías publicitarias en las campañas políticas y a mí me preocupa mucho el tema porque detrás de los candidatos generalmente separa gente que no tiene escrúpulos que no tiene ideología que lo único que quieren es que este maje gane a como haya lugar entonces conozco candidatos que están llenos de troles voy a reservarme un nombre de uno con el que tuve un día esto es una situación voy a un debate y yo les aseguro sin una falsa modestia eran en el colegio que yo les conté que andaba yo por la reacción de los jóvenes yo creo que yo gané el debate porque además la propuesta que dice de educación a los mismos jóvenes les gustó mucho que ahora se los voy a contar y los mismos jóvenes les preguntaban a los demás candidatos ¿qué opinan de lo que dice Oscar? Oscar López lo apoyan uno de los candidatos nos tandió a todos en redes sociales nos tandió a todos pero nos ponemos a revisar y todos eran troles madre troles troles y troles así ustedes saben que son troles pues resulta que el maje nos ganó a todos con troles y es un chaval que tiene fama de ser un hombre muy correcto que cuando trabajaba en la vida pública denunciaba la corrupción de los políticos y ahora se mete de candidato a ser político y contrata una batería de troles bueno eso es muy peligroso yo creo que las redes sociales van a jugar un papel importantísimo mientras sirvan para informarle a la gente sobre el pensamiento y sobre las propuestas de los candidatos y sobre su biografía sobre su vida pero hay mucha desinformación alrededor del tema de los políticos hay mucha desinformación y esto me preocupa muchísimo que se convierta en un campo de batalla aquí nos hace una pregunta Max Viales dice que ¿qué opina sobre la cannabis medicinal y recreativa? bueno yo particularmente creo fervientemente en la cannabis medicinal no puedo ir contra la ciencia más a mí me han dicho tantos decían que yo estaba contra la fertilización in vitro por ejemplo o sea ¿cómo voy yo en contra? si yo soy tan creyente en Dios y creo que Dios le da sabiduría a los hombres a los científicos para hacer cosas bueno así fue como surgió la fertilización in vitro y así es como han surgido medicamentos derivados de la cannabis medicamentos que han ayudado a paliar el dolor incluso medicamentos contra el dolor son más efectivos que la misma morfina la morfina es más invasiva más dañina la cannabis tiene medicamentos se hacen medicamentos contra el dolor que son mucho más menos invasivos y más eficientes a nivel medicinal parches para el dolor para combatir también secuelas y todo lo que tiene que ver con la epilepsia hay muchísimo alrededor de la cannabis medicinal es un mundo que apenas estamos explorando con la cannabis recreativa lo que me preocupa me preocupa no lo satanizo ni lo criminalizo no creo que un maestro que se fuma un puro ni es un maleante ni un criminal como nos enseñaban carajillo y me hace marihuana y uno pensaba que era un maleante no, no, no lo que me preocupa a mí de la recreativa son las enfermedades respiratorias asociadas al consumo no nos llamemos a engaño cualquiera que se hornea con marihuana está supeditado a mediano o a largo plazo a tener problemas respiratorios igual que con el tabaco entonces si usted quiere fumarse un puro fúmeselo yo no pienso que una persona tenga que ir a la cárcel por fumar marihuana ni que tengan que excluirlo ni maltratarlo ni insultarlo ni mucho menos pero que esa persona sepa que se está generando un daño pulmonar inevitable indefectible y lo mismo si usted toma cocajola como un desesperado le va a dar osteoporosis más temprano que tarde está científicamente demostrado que las bebidas gaseosas aparte de la diabetes producen osteoporosis son cosas que he leído entonces usted está informado de hacer eso muy bien ahora sí hágalo si usted quiere es problema suyo es lo que pienso yo de estas cosas no creo necesariamente que la persona que consume marihuana sea una persona mala sea una persona corrupta sea una persona no son cuestiones que hay que nosotros desmitificar quitar los tabúes pero que las personas sepan el riesgo al que se exponen yo se lo explico a mi hijo y yo nunca he fumado marihuana y les prometo que no lo vuelvo a hacer yo a mi hijo y a los jóvenes y a la gente les digo fumen marihuana es cosa suya pero usted sepa muy bien que se está metiendo un producto que le va a dañar las vías respiratorias y los pulmones no esta semana ni dentro de un mes ni en un año a mediano plazo va a ser así vean los estudios de salud que hay en Holanda Holanda legalizó las drogas hace mucho tiempo bajó la criminalidad bajó la incidencia carcelaria eso es una de las cosas buenas que pasó en Holanda pero vean el montón de enfermos hay mucha gente con enfermedades mentales asociados al excesivo consumo de cannabis en Holanda entonces si usted tiene toda esa información y luego de que usted la tiene y la leyó y vio que es verídica usted quiere hornearse te horneese ya es cosa suya tiene igual si todo en exceso es malo así es así es bueno don Oscar esa segunda parte la vamos a llamar preguntas rápidas respuesta breve le dirían a uno en el en el colegio y son de temas que nuestros seguidores nos dijeron y fueron los más votados entonces son siete preguntas que se responden si y no o una respuesta breve la primera es educación sexual en las escuelas y colegios si permitir el pelo largo tintes uñas pintadas tatuajes y piercing en la etapa educativa no porque eso está asociado a la relación familiar eso según lo definan los hogares ok igual pero eso es igual que lo usa a mí ni frío ni calor yo ni los veo ni los piercing ni los tatuajes o sea yo no juzgo a nadie que lo hagan lo hagan si la mamá y el tata lo dejan de ir en las escuelas no debería prohibírseles ni permitir ni promover es un tema el que llega así está bien ya es un tema con las familias porque en el colegio uno o sea si llevaba por ejemplo tintes o algo le decían que se lo fuera a quitar o uñas pintadas y las profesoras no se pintan las mechas por eso también el pelo largo hasta el pelo largo yo me acuerdo de ahí yo en mis primeros años y yo el pelo largo y a uno lo obligan a cortárselo a mí me podrá usar el pelo largo cuando estaba chamaco también ya saben que que influye en nada luego evaluación de profesores hacer un examen general a los profesores a ver quiénes están bien y quiénes están mal muy necesario claro que sí ok educación religiosa en los centros educativos no no creo que cada uno tiene que vivir la fe y creo mucho en Dios y creo que la fe es algo que se debe interiorizar pero tenerlo como una materia obligatoria en una escuela o un colegio me parece un sinsentido ok la solución a la educación es más presupuesto a la educación no no más presupuesto la reelección continua del presidente sí listo y bueno y la última sería la de quitar monumentos de personajes históricos cuestionados no porque cuestionados por quién es que eso es un tema muy relativo cuestionado por quién ahora si usted me pone que un personaje es el Che Guevara yo le digo oye ese más hay que quitarlo el Che Guevara comunista no quería a los homosexuales los mandaban a matar o sea de ahí madre yo más así no puedo tener un monumento entonces esto es muy relativo o sea no se puede establecer una regla ok bueno esas fueron las preguntas rápidas ahora vamos con la sección de preguntas sobre historia de Costa Rica la grandísima ojalá se caiga la corinción otra vez son 63 preguntas de historia de Costa Rica en general hay unas más fáciles hay unas más complicadas entonces son 5 son 5 preguntas para no hacerle presión Rolfo Pisa pegó la 5 entonces vamos a ver cómo estaba don Oscar López para la historia de Costa Rica así que un número del 1 al 63 empezamos por el 7 7 dice ¿cuál es el símbolo nacional más reciente? el oso el oso de tres dedos el perezoso de tres dedos perfecto excelente ¿otro número? el 20 20 ok ¿quién abolió la pena de muerte en Costa Rica? ¿qué presidente? la pena de muerte la abolió Federico Federico Tinoco no fue fue anterior a él sí fue Tomás Guardia Tomás Guardia perdón sí el más del puente anterior a Federico Tinoco fue como en 1910 no 1882 viejo viejillo sí hace tiempo Tomás Guardia otro número el el 27 27 ¿quién fue el primer diputado afrodescendiente de la república? el primer diputado afrodescendiente yo no yo me acuerdo de Clinton Crucian pero yo creo que hubo uno antes que él ¿verdad? o no fue ese sí sí fue uno antes ¿quién fue? Alex Curling ah no que me voy a acordar fue como por la década de los 50 yo de Curling me acuerdo el de los 3 chiflados bueno otra otro número ajá ¿qué número? ah sí el número 40 40 ok nombre del personaje bueno esa 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 yo creo que para ver bueno igual a lo mejor lo ha escuchado porque es sobre el personaje que aparece en el billete 2000 colones pero no sé si lo ha escuchado no ok otro esa pasa porque es muy visual exacto exacto la que está a la par el 41 a quien se le conoce como el rey del calipso costarricense el rey del calipso a Walter Ferguson ese mismo perfecto y la última último número el 63 el último ¿en qué año fue la gran huelga bananera? ah la gran no había nacido la gran huelga bananera no faltaba yo tampoco 1934 sí excelente increíble bien 3 de 5 ¿verdad? 3 de 5 ahí sí está bien pasó pasó ajá pasé bueno don Oscar unas últimas palabras para todas las personas que nos están viendo no decirles bueno que mi mi apodo en estas elecciones es el candidato mi apodo le dicen el logan bueno mi apodo es el candidato de los indecisos porque hay mucha gente que está indecisa nada más les digo estamos a menos de 10 días de lanzar nuestro plan de gobierno métanse a la página partidopase.com o partidopase.org y ahí ustedes van a ver un plan de gobierno absolutamente realizable porque ustedes van a escuchar a los políticos diciendo que quiero hacer esto, esto, esto aquello y lo otro pero nunca les van a decir cómo lo van a hacer nosotros estamos haciendo un plan de gobierno muy sencillo pero que te dice cómo van a ser las barras que están proponiendo estos maes estos maes del PAS se dicen esto y aquello pero dicen cómo hacerlo les pongo un ejemplo si yo les digo a ustedes que queremos robustecer el tema laboral para los jóvenes ¿cómo lo vamos a hacer? bueno aquí está el proyecto proyecto de ley que se quedó de presidente lo hago decreto el 8 de mayo el primer decreto quitar de las solicitudes de empleo la edad y el concepto experiencia laboral porque un joven va a buscar brete y le dicen no, no hay trabajo muy bonita sus notas sus títulos pero usted no tiene experiencia laboral y no le dan trabajo se lo dan a otra persona y si usted pasa a los 40 ya no le dan brete porque ya pasa a los 40 entonces hay que quitar por ley en Costa Rica de la solicitud de empleo la edad y la experiencia laboral porque eso es discriminatorio y si ustedes creen que estoy hablando papaya en Estados Unidos ya quitaron la foto la fotografía en las solicitudes de empleo ¿por qué? porque viene un maje que es sexualmente diverso y manda a pedir brete entonces el jefe de recursos humanos es un homofóbico y ve que el chaval o esa está ahí medio medio que sale la sale la imagen de que él es sexualmente diverso entonces el jefe de recursos humanos homofóbico dice no yo a este no lo contrato o el jefe de recursos humanos es racista y ve que el que pide brete es un negro entonces dice no yo no lo contrato no me gusta yo no quiero negros aquí y así por una gama de razones en Estados Unidos se prohibió la fotografía en las solicitudes de empleo bueno si es por causa de discriminación que lo hacen en Estados Unidos ¿por qué no hacerlo en Costa Rica? también por causa de evitar la discriminación por edad y por experiencia laboral y con esto a los jóvenes no se les van a cerrar tantas puertas cuando salen a buscar un trabajo por primera vez y no se los van a estar negando por edad o por falta de experiencia porque la solicitud no va a traer ese componente van a ver ustedes que esto va a ser muy bueno entonces es una muestra de las cosas que el PAS se propone y el cómo las vamos a hacer o sea son un montón de cosas que nosotros tenemos propuestas y les digo ahí verán en la página el cómo se van a hacer las cosas ok perfecto bueno agradecer su tiempo don Oscar y también a la gente que nos ha visto recordar que bueno la transmisión va a quedar resubida ahí en YouTube y en Facebook también para que la puedan volver a repasar y sin más creo que mañana anunciamos a la siguiente candidata presidencial entonces para que estén atentos estamos invitando a todos los candidatos presidenciales para que participen en este espacio que hemos abierto y los vamos a ir viendo y discutiendo con ellos conforme vayan respondiendo así que así que sin más Luis agradecerle a todos agradecerle igual a usted Oscar la verdad su tiempo para nosotros como como decimos nosotros somos un proyecto que nació en Instagram no somos ni catedráticos ni nada somos simplemente jóvenes tratando de llevarle un poquito de educación a otros jóvenes que educación que nosotros no tuvimos y que más bien ahora queremos dar y que estos espacios más bien nos permiten hablar directamente con personas que han estado inmersas en la historia de Costa Rica y muchísimas gracias y pues nada a la gente que nos vio muchísimas gracias ahí quedan siempre nuestras redes y que tengan muy buenas noches buenas noches